Liturgia de las Horas, Domingo de la XVI Semana del Tiempo Ordinario, Salterio 4, 18 de Julio, Oficio de Lectura Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Pueblo del Señor, rebaño que el guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Salmo 99 de la Alegría de Entrar en el Templo Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo del Señor, rebaño que el guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Himno. Que doblen las campanas jubilosas y proclamen el triunfo del amor y llenen nuestras almas de aleluyas, de gozo y esperanza en el Señor. Los sellos de la muerte han sido rotos la vida para siempre, libertad, ni la muerte, ni el pecado, ni el mal, son para el hombre su destino, su última verdad. Derrotado la muerte y el pecado, es de Dios toda historia y su final. Esperad con confianza su venida. No temáis con vosotros, celesta. Volverán encrespadas tempestades para hundir vuestra fe y vuestra verdad. Es más fuerte que el mal y que su embate, el poder del Señor que os salvará. Aleluyas, cantemos a Dios Padre. Aleluyas al Hijo Salvador. Su Espíritu corone la alegría que su amor derramó en el corazón. Salmodia ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Salmo 23 Entrada solemne de Dios en su templo. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares. Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso. Este recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia al Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor que viene a tu presencia. Dios de Jacob, portones alzalos de inteles, levantaos puertas antiguas. Va a entrar el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso. El Señor, héroe de la guerra. Portones alzalos de inteles, va a entrar el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Bendecid pueblos a nuestro Dios, porque Él nos ha devuelto la vida. Aleluya. Salmo 65, 1. Himno para un sacrificio de acción de gracias. Aclama al Señor, tierra entera tocada en honor de su nombre. Cantad himnos a su gloria. Decida, Dios, qué terribles son tus obras por tu inmenso poder. Tus enemigos se rinden. Que se postre ante ti la tierra entera. Que toquen en tu honor. Que toquen para tu nombre. Venida a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Transformó el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Sus ojos vigilan a las naciones, para que no se subleven los rebeldes. Bendecid pueblos a nuestro Dios. Hacé resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida. Y no dejó que tropezaran nuestros pies. Oh Dios, nos pusiste a prueba. Nos refinaste como refinan la plata. Nos empujaste a la trampa. Nos echaste a cuestas un fardo. Sobre nuestro cuello cabalgaban. Pasábamos. Pasamos por el fuego y por el agua, pero nos has dado respiro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendecid pueblos a nuestro Dios, porque Él nos ha devuelto la vida. Aleluya. Fieles de Dios, venid a escuchar lo que el Señor ha hecho conmigo. Aleluya. Salmo 65.2 Entraré en tu casa con víctimas para cumplirte mis votos, los que pronunciaron mis sabios y prometió mi boca en el peligro. Te ofreceré. Te ofreceré víctimas cebadas, te quemaré terneros, inmolaré bueyes y cabras. Fieles de Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. Y a Él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Si hubiera tenido yo mala intención, el Señor no me habría escuchado, pero Dios me escuchó y atendió a mi voz suplicante. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica ni me retiró su favor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles de Dios, venid a escuchar la palabra que el Señor ha hecho conmigo. Aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de dos filos. Primera lectura del segundo libro de Samuel, 15, 7, 14, 24, 30, 16. Revolución de Absalón y huida de David. En aquellos días dijo Absalón al rey David, permíteme que vaya a Hebrón a cumplir el voto que hice al Señor, porque tú, siervo, hijo, hizo voto cuando estaba en Gesur de Arán, diciendo, Si el Señor me permite volver a Jerusalén, le daré culto en Hebrón. El rey le dijo, vete en paz. Él se levantó y se fue a Hebrón. envió a Absalón mensajero a todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigas sonar el cuerno, decid, Absalón sea proclamado rey en Hebrón. Con Absalón habían partido de Jerusalén doscientos hombres enviados. Eran inocentes, invitados y no sabían absolutamente nada. Absalón mandó a buscar a su ciudad, a la ciudad de Guillo, a Ajitófel, el quilonita consejero de David, y lo tuvo consigo cuando ofrecía los sacrificios. Así la conjuración se fortalecía y los partidarios de Absalón iban aumentando. En el momento, llegó uno que avisó a David, el corazón de los hombres de Israel va atrás de Absalón. Entonces David dijo a todos los servidores que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no tenemos escape ante Absalón. Apresuraos a partir, no sea que venga toda prisa y nos alcance, vierta sobre nosotros la ruina y pase la ciudad a filo de espada. Iban también con él, Sadoc y todos los levitas, llevando el arca de la alianza de Dios. Se detuvieron con él cerca de Dios, junto a Abiatar, hasta que todo el pueblo acabó de salir de la ciudad, dijo el rey a Sadoc. Haz volver el arca de Dios a la ciudad, si he hallado gracia a los ojos del Señor, me hará volver y me permitirá ver el arca y su morada. Y si él dice, no me has agradado, que me haga lo que mejor le parezca. Dijo también el rey al sacerdote Sadoc, mirad, tú y Abiatar, volveos en paz a la ciudad, con vuestros dos hijos Ajimás, tu hijo y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en la llanura del desierto hasta que me llegue una palabra vuestra que me dé noticias. Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allí. David subía a la cuesta de los olivos, subía llorando. Con la cabeza cubierta y los pies desnudos, y toda la gente que estaba con él, había cubierto su cabeza y subía a la cuesta llorando. Cuando el rey David llegó a Bajurín, salió de allí un hombre de la familia de la casa de Saúl llamado Semeí. Hijo de guerra, iba maldiciendo mientras avanzaba, tiraba piedras a David y a todos los servidores del rey, mientras toda la gente y todos los servidores se colocaban a derecha e izquierda. Semeí decía maldiciendo, vete, vete hombre sanguinario y malvado, el Señor haga caer sobre ti toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo reino usurpaste. Así el Señor ha entregado tu reino en manos de Absalón, tu hijo, has caído en tu propia maldad, porque eres un hombre sanguinario. Avisa ahí, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Voy ahora mismo y le corto la cabeza. Respondió el rey, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de David? Deja que maldiga pues, si el Señor le ha dicho, maldice a David. ¿Quién le puede decir, por qué haces esto? Y añadió David a Abusaí y a todos sus siervos, mirad, mi hijo, salido de mis entrañas, busca mi muerte. Pues, cuanto más ahora un Benjamínita, dejado que maldiga pues, se lo ha mandado el Señor. ¿Acaso el Señor? Mire mi aflicción y me devuelva el Señor, bien por las maldiciones de este día. Y David y sus hombres prosiguieron su camino, mientras Semein marchaba por el flanco de la montaña. Paralelo a él, iba maldiciendo, tirando piedras y mojando, arrojando polvo. Responsorio, mi amigo de quien yo me fiaba, el que compartía mi pan, es el primero en traicionarme. Uno de vosotros me va a entregar, uno que está comiendo conmigo. El que compartía el pan, mi pan es el primero en traicionarme. Segunda lectura, comienza la carta de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir a los magnesios. Necesario, no solo llamarse cristianos, sino serlo en realidad. Ignacio, por sobrenombre Teóforo, es decir, portador de Dios, a la iglesia de Magnesia y de Leandro, a la bendecida en la gracia de Dios, por Jesucristo nuestro Salvador. Mi saludo en él y mis votos por su más grande alegría en Dios Padre y en Jesucristo. Después de enterarme del orden perfecto de vuestra caridad, según Dios me ha determinado con regocijo mío, a tener en la fe en Jesucristo esta conversación con nosotros. Habiéndose dignado el Señor honrarme con un nombre en extremo glorioso, voy entonando en estas cadenas que llevo por doquier un camino de alabanza a las iglesias, a las que deseo la unión con la carne y el Espíritu de Jesucristo. Que en nuestra vida para siempre, una unión en la fe y en la caridad, a la que nada puede preferirse y la unión con Jesús y con el Padre, en Él resistimos y logramos acaparar toda malignidad del Príncipe de este mundo y así alcanzaremos a Dios. Tuve la suerte de veros a todos vosotros en la persona de damas, vuestro obispo digno de Dios y en la persona de vuestros dignos, presbiterios, vaso y apolonio, así como del diácono soción, consiervo mío, de cuya compañía ojalá me fuera dando gracias, pues se somete a su obispo como a la gracia de Dios y al colegio de ancianos como a la ley de Jesucristo. Es necesario que no tengáis en menos la poca edad de vuestro obispo, sino que mirando en él, el poder de Dios Padre, le tributéis toda reverencia. Así es sabido que vuestros santos ancianos no menospreciaban su juvenil condición que salta a la vista, sino que como prudentes en Dios, les son obedientes, o por mejor decir, no a él, sino al Padre de Jesucristo, que es el obispo o supervisor de todos. Así pues, para honor de aquel que nos ha amado, es conveniente obedecer sin ningún género de fingimiento, porque no es a este o a aquel obispo que vemos a quien se trata de engañar, sino que el engaño iría dirigido contra el obispo invisible. Es decir, en este caso, ya no es contra un hombre mortal, sino contra Dios, a quien aún lo escondido está patente. Es pues necesario no sólo llamarse cristiano, sino serlo en realidad, pues hay algunos que reconocen ciertamente al obispo su título de vigilante o supervisor, pero luego lo hacen todo a sus espaldas. Los tales no me parece a mí que tengan buena conciencia, pues no están firmemente unidos con la grey conforme al mandamiento. Ahora bien, las cosas están tocando a su término y se nos proponen juntamente estas dos cosas, la muerte y la vida, y cada uno irá a su propio lugar. Es como si se tratara de dos monedas, una de Dios y otra del mundo, que llevan cada una grabado su propio cuño. Los incrédulos, el de este mundo y los que han permanecido fieles por la ciudad, el culto de Dios Padre grabado por Jesucristo, y si no estamos dispuestos a morir por él para imitar su pasión, tampoco tendremos su vida en nosotros. Responsorio, se modelo para los fieles en las palabras, en el trato, en la caridad, en la fe, en la pureza de vida. Obrando todo así, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Pon interés en estas cosas, ocúpate de ellas, de modo que tus progresos sean manifiestos a todos. Obrando así, te salvarás a ti mismo y a los que te aman. Himno Señor, Dios eterno alegres, te cantamos a ti nuestra alabanza. A ti, Padre del cielo, te aclama la creación. Postrados ante ti los ángeles te adoran y cantan sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. El Señor, a ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. La multitud de los profetas te enaltece y el ejército glorioso de los mártires te aclama. A ti, la iglesia santa por todos los confines extendida, con júbilo te adora y canta tu grandeza. Padre infinitamente bueno. Santo, Hijo eterno, unigénito de Dios. Santo Espíritu de amor y de consuelo. Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria, tú el Hijo y palabra del Padre, tú el Rey de toda la creación. Tú para salvar al hombre tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen. Tú destruiste la muerte, abriste a los creyentes las puertas de la gloria. Tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino de la pasión. Tú vendrás algún día como Fuez universal. Muéstrate, buen amigo y defensor de los hombres que salvaste, y recibelos por siempre allá en tu reino con tus santos y elegidos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad. Sé su pastor y guíalos por siempre. Día tras día te bendeciremos y alabaremos tu nombre por siempre y jamás. Dígnate, Señor, alabarnos de guardarnos de pecado en este día. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. En tu misericordia, Señor, tenga, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Oremos. Mira con misericordia a estos tus hijos, Señor, y multiplica tu gracia sobre nosotros para que vosotros en la fe, la esperanza y el amor perseveremos. En el fiel cumplimiento de tus mandatos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.